Gloria Trevi, una de las cantantes mexicanas más queridas en toda Hispanoamérica, volvió a estar en boca de todos. Pues recientemente comenzó a circular nueva información sobre ella, de acuerdo con la cual, muy pronto le daría un fuerte golpe a Patti Chapoy, ya que la obligaría a pedirle perdón públicamente. El conflicto entre Gloria Trevi y Patti Chapoy se remonta a la década de los 90, cuando la periodista de espectáculos comenzó a divulgar una investigación, que afirmaba que la cantante había sido cómplice de todos los crímenes de su manager y pareja, Sergio Andrade. A lo largo de los años, Gloria Trevi ha aprovechado cada oportunidad que tiene para desmentir a Patti Chapoy y, en distintas ocasiones, ha afirmado que la conductora de Ventaneando actuó de mala fe y mintió, para perjudicarla. Sin embargo, el reclamo de Gloria Trevi no se ha quedado únicamente en una serie de declaraciones, pues la cantante decidió demandar a Patti Chapoy, para exigirle que le pague una fuerte suma y que se disculpe públicamente por todo lo que dijo de ella. Aunque parecía que las cosas en el caso de Gloria Trevi contra Patti Chapoy no habían avanzado, todo parece indicar que muy pronto, durante el primer trimestre de 2020, al fin el juicio llegará a su fin. Se dice que, gracias a la eficacia de los abogados de Gloria Trevi, Patti Chapoy tendrá que acudir a un tribunal, donde deberá demostrar las pruebas de lo que dijo sobre la cantante. Si esta información resulta ser cierta, este podría ser un año histórico, ya que presenciaríamos, por primera vez, que Patti Chapoy, que siempre se ha jactado de su profesionalismo, se disculpe públicamente y desmienta uno de los casos más importantes de su carrera. No cabe duda de que 2020 tiene todo para convertirse en un año sumamente interesante, ya que al fin sabremos si Patti Chapoy dijo la verdad sobre la cantante o si Gloria Trevi solo fue una víctima de la ambición de la periodista. ¿Qué te parece? ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Crees que Patti Chapoy podría llegar a disculparse con Gloria Trevi?